Soy hombre y me maquillo, hombre con N, no es cierto ya, soy hombre, me maquillo y no tiene nada de malo, les voy a contar como me maquillo hasta Hi babies, como están? Yo soy Damián Cervantes, nuevo look, nuevo todo, déjenme acomodo la lámpara Ahí está, y este, me encuentro muy chido, me encuentro muy feliz de que estés viéndome Yo que más desearía estar en las calles dándole todo al chacaleo, acá con los hombres, bien jugosos y así, entrevistando Pero pues tenemos que adaptarnos, no nos queda otra, que puedo hacerles que les guste, que se diviertan un rato Y dije, por qué no, por qué no hago un maquillaje, un tutorial para que a ustedes también les puedan servir O evitar las cosas que yo hago y que tal vez ustedes digan, ay, está cometiendo ese error más grave, el contorno iba así, no Ustedes comenten, critiquen, ámenme o lo que sea, pero yo voy a responderles todo en los comentarios Este tutorial no importa si eres chava o no, te va a servir, yo sé que te puede servir algo de aquí Entonces es importante que siempre lo hagan con la cara limpia, yo ya la traía lavadita O sea, no traigo nada, nada, bueno, los ojos nada más, pero bueno, nada más traigo como el arreglito en los puros ojos Pero realmente mi piel no tiene nada Y yo me estoy hidratando la piel con cualquier crema hidratante La que sea de tu preferencia y la que siempre te quede más rica la piel Una de las zonas que más se me reseca a mí es esta parte de la frente, no sé por qué, siempre estoy súper reseco Después de que te aplicas tu crema, ya te sales a la calle, ¿no? Yo voy a utilizar este como tipo suero, pero esto lo que hace es que la piel evita que se vea como acartonada Algo que yo no soporto en el maquillaje es que si tengo la piel reseca y me aplico una base Se me hace como si tuviera así todo cuarteado, se me ve súper fea Y eso tal vez podrías hechizarlo con un buen filtro en Instagram Pero en la vida real no puedes hechizarlo Y la gente se da cuenta evidentemente que veas así como polvorón, así toda quebrada Muchas veces son bien hirientes con los comentarios y me dicen Ay, que tu acné, que no sé qué Pues sí, pero pues páguenme ustedes el dermatólogo Aquí les voy a dejar mi número de cuenta real Por si me quieren depositar y si no, pues así ya está por la boca, ¿no? Y si quieren hacer una donación también son bien recibidas Porque ahora sí que nos estamos viendo duras, duras, duras Si tú sufres del acné como yo, lo que te sugiero y lo que te van a sugerir En mi caso como mi piel tiende a ser rojiza Pues tengo que neutralizar el color del brote que me sale Entonces los lugares en donde la piel esté como irritada o así Voy a aplicar una pequeña cantidad de corrector verde en las zonas En donde mi piel esté un poco más rojiza para neutralizar el color Y a la hora de que yo aplique una base se vea uniforme todo Si tú tienes un evento muy importante y de repente te salió un barro Yo lo que te sugiero es que te maquilles normal y que no lo exprimas Es mucho más fácil que puedas maquillar un barro cuando recién te sale a una costra de un barro Por ejemplo, aquí tengo una costra Entonces esta pues aunque ahorita lo voy a intentar difuminar y así Pues no voy a hacer eso porque ya me lo exprimí Con tus deditos haz como pequeñas palmadas y ve difuminando todo Voy a aplicar un corrector que es un poquito más claro que mi tono de la piel Y vas a decir esto para que es, para que te dé un poquito de luz Y para que se nos quite la mirada cansada Voy a aplicar el corrector aquí abajo Ahí se ve, ahí se ve Poquito nada más dice Del otro lado también lo voy a aplicar evidentemente Yo te sugiero que vayas dosificando la cantidad de corrector Porque si te toman una foto y sale el flash vas a parecer mapache Vas a parecer que traes las zonas ahí glaseadas Entonces ese es uno de los errores que a veces cometemos muchas veces los chavos Cuando queremos como quitarnos de golpe todas las manchas o las cicatrices o así Y entonces no hay que abusar tanto Yo diría que poco a poco y vayan difuminando Super, super, super bien el corrector Uno de mis seguidores hace poco me escribió que su mamá le había tirado sus cosas Y que lo había regañado Y así muchos me han escrito que a veces los regañan mucho porque se maquillan Y a veces entiendo a las mamás que no saben cómo tratarnos Que no saben si eso está bien, si está mal Porque tienen una forma en la que las educaron distinta a la que nosotros No voy a decir si está mal o no Eso ya les queda a cada persona juzgarse a sí mismo Obviamente creo que las mamás cuando nacen sus hijos ya lo ven con hijos y con una esposa Y que de repente salgas diferente o seas diferente Es como la tragedia de la rosa de Guadalupe para toda su vida Pero cuando logran comprender que tu felicidad es lo importante Y que no importa lo que te guste, cómo te identifiques Ni qué te pongas, si te cuelgas un bolcajete, si te cuelgas un sombrero No pasa nada Al final seguimos siendo las mismas personas Con o sin maquillaje Con o sin una peluca Siendo mujeres, siendo hombres No importa eso Ahí está mi corrector ya aplicado Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la base Yo voy a aplicar para base una que es de cobertura total Que es de MAC Y es de, pues ya No voy a decir el color porque ustedes seguramente van a ser de diferente Pero también es importante que aunque utilicen una base buena O que sea una base cara Si no hidran también su piel No crean que el maquillaje les va a hacer todo al favor ahí Amigas Entonces ayúdense un chorro Cuando me maquillo de chavo No me enfoco tanto en hacer un conturro así De que sombra, luz Sombra, luz Sombra, luz Entre las manchas Entre las cicatrices Las pecas Yo tengo como 100 mil colores en la cara Lo que quiero es lucir uniforme en mis colores Y eso es lo que lo ideal Estos tips de que como agarres la brocha Si no tienes brocha Hazlo con los dedos No pasa nada Lo importante es que vayan haciendo pequeños círculos Para difuminar perfectamente el maquillaje Es súper importante que difuminen bien Y con los pequeños residuos de lo que van jalando Vayan bajándolos hacia su cuello Para que no parezca que traen una máscara Porque luego utilizan, no sé, es decir Bases mucho más claras que las de su piel Y todo eso se les ve súper claro Y eso se les ve de otra forma Entonces parece que van colgadas Y también las orejas Las orejas en duda la gente se le olvida Pero también no es necesario que apliquen base directamente sobre la oreja Entonces con la brocha pueden ir jalando como los residuos del cuello O de los cachetes o así Y entonces vayan También jálenlo hacia las sienes Espero vean la diferencia Me voy a acercar un poco No se asusten Este es otro súper consejo Si tienes una beauty blender Que son como estas esponjitas También aplícalo Yo con estas no aplico directamente el maquillaje Yo lo que hago es utilizarlas para difuminar Y voy agarrando lo mismo Voy haciendo pequeños círculos De abajo hacia arriba Y voy pasándola por toda mi cara Si tú amiga te quieres hacer unas súper sombras Radiantes y así Y la gente dice que eso está mal Güey, si tú te sientes cómoda, cómodo ¿Qué importa? O sea, tú hazme y ya Sé feliz Muchas veces cuando nos maquillamos Perdemos de vista algunas zonas Una de ellas por ejemplo son los labios Directamente cae maquillaje Y entonces se hace que se nos van más pálidos Y parecemos muertas Compren este tipo de tonos Que son como color Como entre rojito Rosa Es que no sé qué color será Antes de que aplico esto Lo que hago es hidratar mis labios Con un bálsamo Y después doy pequeños toquecitos Como lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer enfrente de ustedes Vean los labios antes Apliquen súper poquita cantidad Porque si aplican un chorro Se nota el truco Y lo que queremos es que no se vea el truco Lo que queremos es que vean como de Se acaba de despertar Y esta sí nació bien fresca Me gusta darle como más fuerza a mi mirada De a niña a Dios Lo que las mujeres regularmente hacen Es delinear sus ojos con negro Yo no lo hago con negro Porque yo lo que quiero Pues es entre comillas naturalidad Entonces lo que voy a hacer Es como remarcar ligeramente Si tuviera aquí Este es delineador café Súper clarito Y lo que hago es darle más intensidad A la mirada Porque me gusta la mirada felina Ahora lo que voy a hacer Es un paso muy importante Que si no lo hacen Ahorita les voy a contar qué pasa Es aplicar polvo translúcido Ya previamente lo puse aquí Entonces agarren su polvo translúcido hermanas Y apliquenlo por todas partes De su maquillaje Yo recomiendo a los chicos Que se utilizan polvo translúcido Mucha gente utiliza polvo compacto Pero el polvo compacto Tiene más pigmentación Y hacen como estuvieran doble capa Entonces si aplicar un corrector Ya aplicar un base Para mi ya es demasiado Volver a aplicar un polvo compacto Yo lo que hago Con el polvo translúcido Que no tiene color Que mata el brillo Y que además Sella tu maquillaje Para que te dure un chorro Así es Hasta aquí este punto de la vida Yo ya estoy libre Yo ya podría salirme de cita Si me maquillo cuando salgo A veces no sé si a los hombres Les gusta que me maquillo o no Yo realmente me maquillo Y me visto Y todo para mi En algún momento Si he llegado a hacerlo Por otras personas Como de Si le gustaría Y así Si me hago esto Y si lo otro Pero creo que lo principal Lo que no tenemos que perder de vista Es lo que nosotros Nos sentimos cómodos Y no perder nuestra esencia Porque eso es lo que realmente Enamora a una persona Me voy a aplicar un poco de chapitas Para verme como de que De que más fresca Pero es muy leve Es muy tonto que Al principio me quite lo rojo Porque no me gusta Y después me ponga como Chapas Pero pues al menos Aquí ya son intencionales Y van direccionadas Yo ahí ya tengo Poquitas chapas No la voy a exagerar Porque no quiero que me pase Como las de Venga la alegría Que así la hay dichapitadas Y de repente como de Y difumínalo bien Y atrás ¿No? De agua payasa Lo que voy a hacer Es aplicar iluminador Para que tenga ese Ese toque de como de De sudoración Como así De brillo ¿Saben? Luego no saben Como se llaman Se llaman iluminadores Yo no sabía Cuando yo los veía Y decía ¿Por qué tienen a la piel Así como si estuviera mojada? Ah bueno Pues es iluminador Hermana Que vayan haciéndolo De menos a más Porque si no Si se les va la mano Puta Con esto terminamos Este video Me encantaría Que hicieran el maquillaje Y si lo hacen Por favor me etiquetan En Instagram Para ir a comentarles Sus votitos Y ya pues digan Ay este maquillaje Me inspiré En Damien Cerro antes Claro que sí No se les olvide Por favor suscribirse A mi canal Para que sigamos creciendo Más ahora que me la he visto Súper difícil Ustedes podrían hacer Que esto sea diferente Si se suscriben Si le dan un like Si le dejan un comentario Porque realmente Me la he visto muy dura Y no quiero dejar de hacer eso Porque esto es mi sueño Por favor Vean estos dos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Síganme en mis redes sociales Arroba también déjense Y nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye